¿Cómo estás? José Caleta te saluda. No, por favor, José, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, por favor, gracias por tener la paciencia de esperarnos, pero nos interesaba hablar unos minutos contigo porque el escenario financiero hoy había cara de preocupación en serio en la City Portenia. ¿Qué interpretación haces de esta disparada? ¿Es una especulación? Es en realidad que están viendo los fundamentos de la economía y dicen el dólar se va a ir a mil pesos, como dicen algunos, y después van a dolarizar uno a uno, sacándole tres cero. Bueno, hay especulaciones de todo tipo. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, mira, Argentina generalmente suele dolarizar antes de una elección todo lo que son ahorristas, inversores, muchos de esos para esperar el resultado en una moneda que le da más tranquilidad. Esa dolarización empezó un poco antes, capaz de lo esperado, porque no es que tuvimos hoy y ayer nada más, esto ya viene desde la semana pasada, pero en las últimas seis, siete jornadas el dólar libre sube un 20%, el contado con liquidación, que hoy en día es el que más monto maneja. Es un movimiento fuerte, estás hablando de la segunda corrida en menos de dos meses, porque para las PASO también tuvimos una corrida contra el tipo de cambio. Y bueno, ya te decía un poco el tema de la organización, el plan platita del gobierno, que el plan platita no significa que la gente que recibe el dinero sale corriendo y compra dólares. No, la gente que recibe el dinero probablemente use ese dinero para llegar un poco mejor a fin de mes, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Cuando ese dinero entra en la rueda del consumo, va a un comercio, del comercio pasa a un mayorista, del mayorista pasa a una empresa, también en un medio están los transportistas y demás. Bueno, y en toda la cadena, en alguna parte, siempre termina dolarizando parte también de lo que va vendiendo, de las garachas que va obteniendo. Y además, bueno, sobre el futuro, ¿no? Está claro que Dani Quindanes va a ver que hacer un cambio a lo que estamos viviendo hoy. Sí, indudablemente. Yo creo, Cristian... Está claro que hay cambios. Indudablemente vos a diario hablás con quienes toman decisiones, gente que, bueno, mueve el dinero realmente en la Argentina. Pero uno habla, y no sé, hoy tuve justo la oportunidad también, pero me gusta siempre cuando uno recorre otros ámbitos, ¿no? La City Portenia o por ahí. La gente dice, sabemos que esto va a haber que corregirlo, que normalizarlo, no podemos tener 20 tipos de dólares distintos, sabemos que va a ser duro, pero me parece que ahora va, hay como una conciencia de que algo hay que hacer, ¿no? Que va a ser duro, pero que no se puede seguir con toda esta manipulación que ha hecho el kirchnerismo durante tantos años. No, creo que estás en las últimas partes, ¿no? De todo este lío. Lo que pasa es que lo que no está claro es cómo vas a salir del mismo, ¿no? Está claro que vos así no podés seguir. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué variable vas a tocar? ¿Cuál va a ser el camino de salida que vos elijas? Es lo que me parece que no está claro. Y la incertidumbre al mercado siempre la pone mal, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, hoy en día salir a comprar un dólar a casi 900 pesos, como está en el contado con liquidación, y la verdad hay que hacerlo, ¿no? Estás hablando de una brecha del 140, 150%. A ver, vos unificás el tipo de cambio y el dólar se te va a unir mucho más abajo. Siempre se te va el valor más alto en general, ¿no? No, no, a ver. No siempre. Todo depende. Claro, acuérdate, la última vez que hicimos una cosa así fue en el 2015. Sí. Recuerdo que el dólar oficial estaba a 9,5, el dólar blue estaba en 15, y cuando se salió del CEPO se salió a 13. Bien. Entonces, la verdad que todo depende también del grado de confianza que genere quien sale del CEPO, qué otras medidas económicas, porque la verdad que salido del CEPO... Tenés que dar señales de austeridad también, ¿no? En algún lado, por lo menos. Claro, tenés que mostrar cuál es tu plan económico, porque salir del CEPO no es un plan económico. O sea, dolarizar no es un plan económico. Unificar el tipo de cambio no es un plan económico. Puede ser un plan monetario, un plan cambiario, pero no es un plan económico. Un plan cambiario no reemplaza un plan económico. Un plan económico tiene incluido adentro variables cambiarias y variables monetarias, pero al revés no. Entonces, acá lo que te falta es eso, ¿no? Porque vos escuchás los debates, son todas generalidades, o sea, está bien, en el debate capaz no hay mucho tiempo, pero después en las otras entrevistas donde sí hay tiempo, y vos no escuchás realmente cuál va a ser el camino. Sí, obviamente todos te dicen, queremos el superávit fiscal. Y obviamente, ¿quién te va a decir lo contrario? ¿Quién te va a decir, no, queremos gastar más, queremos emitir más, queremos más inseguridad? No, no, obviamente nadie te va a declarar eso. El tema es cómo lo hacen. ¿Quiénes son los que van a pagar el costo de esos ajustes? Es lo que acá todavía no está claro. Más allá de que tampoco está claro quién va a ser el próximo presidente, porque en la última elección fueron de tres tercios. Si bien hoy en día todos vemos alguna diferencia a favor de Milay, la realidad es que no está nada definido esto. Cristian, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar conversando con nosotros. Realmente, yo te quería contar, hay noticias argentinas, sos una fuente permanente de guía en el tema financiero, con tus posteos en las redes sociales, bueno, con tus análisis también en otros medios colegas, así que agradecido por que te hayas tomado este tiempo. Un fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Ahí estaba Cristian Buteler, analista financiero, uno de los analistas top de nuestro mercado.